Muy buenas, Peña. Hoy estamos aquí otra vez. Bueno, si veis algo raro es que me he puesto el micro aquí, porque me he dado cuenta que cuando... Bueno, me había dado cuenta, pasa que nunca me acuerdo. Y cuando hago algún movimiento, pues ¡clac, clac, clac, clac! Digo, pues mira, me lo pongo aquí y ya está. Pues nada, como habéis visto en el título del vídeo, vamos a hacer una comparativa de corte entre los JIV que tengo y... Y iba a decir el único QDMAN que tengo, pero bueno, tengo dos. Porque tengo dos iguales, uno es de mi mujer y uno... Y este que tengo aquí es el mío. Y he traído precisamente el mío porque como está más usado, os quiero ver el filo como está y tal. No sé de cómo saldrá, pero bueno, vamos. Porque ya sabéis que última... Bueno, los tres últimos vídeos que he hecho de los JIV, he visto que para botoneo chapó, pero para corte fino, o sea, hacer una típica punta o una muesca, pues no me ha gustado el resultado. Y entonces tengo el TROP también aquí, que voy a... También será... No lo voy a botonear hoy con él, pero voy a probar el corte fino, ¿vale? Lo que nos gusta a la mayoría. Se va a afilar un palito y una muesca, ¿vale? Vamos a ponernos a ello. Los tengo aquí todos desplegados. Celtíbero CDS. Perdóname el perro, pero es que ha venido alguien a ver el terreno de enfrente y está protegiendo. Os veis como sí entra, pero no... No. La muesca... Va entrando. Vale, de momento... Bueno... Vamos a probar el... El Celtíbero Evolution. A coger otro. Este mismo. Noto que le cuesta. Lógicamente no le podemos pedir lo de un Philo's Candy, pero... Para la potencia que se le ve... No... Hay que trabajar mucho con él. Muesca. Ya lo veis. Vamos con el Axarquia. Me estoy quedando sin palos, ¿eh? Es como si... Lo que noto con el... Al hacer la punta es como si el cuchillo resbalara por la madera. No penetra. Es como si resbalara. Es como si resbalara en la madera. Muesca. Es lo que os digo. Es que... Como si resbalara en la madera. O sea, tengo que forzar. Tengo que cuidar el... Vamos a decir, el detalle del corte. Para conseguir una pequeña muesca. Vamos con el Drop. Lo mismo que con todos. Resbala en la madera. No me gusta el corte que tiene. No sé si es por el tipo de micro bisel o qué. Pero no consigo que... Esa ligereza que he notado yo en otros cuchillos que tenía... La muesca. Este es el que lo hace peor. De todos. Consigue hacer, pero es que... Ya os digo, no... Y por último voy a probar el único cut de man que tengo. Que es el Sanabria 2. Ya lo sabéis. Uno de mis cuchillos preferidos. Le cuesta porque es pequeño. No tengo ningún cuchillo grande, pero es que... Ya la penetración ya se nota. Lo que consiga entrar en la madera este cuchillo... Que en un momento, si os fijáis, ya estoy haciendo la punta. Cosa que con los otros tengo que trabajar más. Ya está. Ya está. Ya está. Entra en la madera que es una pasada. Es una pasada. Le cuesta mucho menos entrar que a los otros. En un momento he hecho una muesca más grande que los demás. No lo entiendo. No lo entiendo. Es que ya la penetración ya es... La penetración que consigo con el cut de man. No la consigo con los JIV. Lógicamente es el pequeño. Tenía el otro cut de manera exclusiva de un filo. Lo regalé y tal, pero... Era una pasada. Me arrepentí. Porque es que... Ya os en un momento... En un momento voy a coger otro palo. Es que se nota que este penetra. Los otros resbalan. Los JIV resbalan en la madera. ¿Lo oís? Es que entra. Los JIV, ¿no? Entonces yo es lo que os dije. O sea, yo... Pocas veces me puedo gastar el dinero en un cuchillo. Y yo realmente lo que disfruto en el campo es con esto. No con el batoneo. Yo no batonear. No batoneo. Yo hago una puntita. Hago una muesca. Me entretengo. Y si me gasto el dinero en un cuchillo que me gusta visualmente. Porque me encantan. Nunca lo voy a negar. Ni nunca os voy a engañar. Me encanta la línea que tiene JIV. Pero... Si no voy a poder disfrutar en el campo de lo que a mí realmente me proporciona satisfacción... ¿Veis? Es que resbala. Intento hacer fuerza, ¿eh? Pero es que se resbala. Resbala de la madera. Entonces... No sé. No sé qué pensaréis vosotros. ¿Qué opinión tenéis? Yo no voy a hablar más de tal, pero... Yo lo que digo. No voy a gastar dinero más... Para saber, para no saber si voy a poder disfrutar yo en el campo de... De lo que realmente me gusta. Entonces iré preguntando a compañeros a ver un cuchillo. O por eso que os he dicho. Filoplano. El poder ser que no sea filoscandy. Filoplano o filocóncavo que entre bien la madera. Lo que a mí me gusta. Porque yo tenía el erizo, pero como... Yo en ese entonces podía. Y me gusta este cuchillo, me lo compro y tal. Pero no he llegado a utilizarlos. Y ahora pues... No sé. Tenía el erizo. Tenía un CRKT. Tenía tantos ya que ya ni me acuerdo ya. En fin, chicos. No sé qué deciros más. No voy a decir que son malos cuchillos. Porque no son malos cuchillos. Ahora, si estáis buscando un cuchillo para... Que sí, que es muy grande. Que vale. Pero el lomate es grande, tío. Y... No te cansa en la mano. Penetra en la madera que le a gusto. Y lo intento, ¿eh? Porque el celtibra, ya sabéis que es uno de mis cuchillos preferidos. Es que resbala en la madera. No entra. Una vez ya tienes la muesca, ya... Ya parece que... Pero no, no... Y el otro con lo pequeñito que es. Con lo pequeñito que es. Es que se nota que en un momento dado... Ya veis tú. Con el... Con el celtíbero. Ya veis lo que he tardado. Y con el sanabria, ya veis lo que he tardado. Y como a ver qué dice, penetra casi lo mismo. O sea... Y... No lo entiendo. Ya sabéis que no entiendo ni de pilos, ni de aceros y tal. Yo mientras pinche y corte. Mientras me haga un palito. Me haga una muesca. Entonces... Me vuelvo a decir. No sé qué deciros. Sé que no soy yo. Oye, ahora... Ahora... Tengo la prueba. No sé si es por el micro bisel. No lo sé. Porque los dos son aceros... Son MOBA. Los dos son MOBA. Como decía aquella por la tele... Hasta ahí puedo oler. Yo... Hay un cuchillo de... De JV que me encanta. El pedraforca. Ya sabéis, tira mi tierra. Pero... Me repito. Si a duras pedras puedo comprar. Y me voy a arriesgar un cuchillo que sí. Visualmente me gusta. Lo voy a sacar al monte. Para poder disfrutar con él. Y veo que no voy a poder disfrutar con él. No me arriesgo. No me voy a arriesgar. A no ser que alguien me diga... Eh... Sí. Entonces, vale. Si no, ya veremos cuál será el próximo cuchillo. Me seguiré tirando al express. 5 o 6 euros. Cortan para lo que haga yo. Me sobran. Entonces, no sé si me llegaré a comprar algún cuchillo nacional más o no. ¿Qué hay que me gustan? Por supuesto. Pero... No lo sé. No lo tengo claro. Tengo que hacer un parón de compra de cuchillos. A nivel de esta calidad. O de este precio. De este rango de precio, mejor dicho. Y a ver por dónde salen los tiros. A ver. No lo sé. No lo sé. Pero ya os digo. Los recibí con mucha ilusión. Pero no van a ser unos cuchillos que yo saque en el monte a... Para disfrutar de ellos. Porque no voy a poder disfrutar de ellos. En el sentido de lo que yo hago. Lógicamente están hechos por otros trabajos y tal. Pero yo es lo que os digo. Estoy seguro que ahora cojo un cuchillo de la Air Express y me corta mejor que estos. Pero no sé si es por el micro bisel. Vuelvo a repetirme. Por el tipo de afilado. Porque a los otros los miré. Los remiré. No tienen mellas. No tienen nada. Se nota afilado. Pues hay compañeros que me han dicho. Dicen. Yo me afeito. O sea. Se pueden afeitar. Y dice. Pero la madera me pasa. Que no entra. Entonces. He visto que no soy el único que... Que tiene este problema. Pues nada, peña. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que me gusta ser sincero. No le voy a poner peros a los cuchillos ni nada. Cada uno trabaja como trabaja. Y ya está. Son cuchillos a lo mejor destinados para un trabajo más duro y no para un trabajo tan fino. Pero que yo entiendo, no sé, que un cuchillo, aunque esté derivado a un trabajo, puede llegar a hacer otros. Pero es que, ya os digo, ya lo habéis visto. Es que yo la sensación que tengo ha sido que resbala. La madera resbala. No penetra. Así que no sé. Y bueno. Pues nada. Nos vemos en otro vídeo. Ahora sí puedo luego grabar otro vídeo de pinche y corta. Tengo algunas cositas más para que enseñaros. Y nada, un abrazo fuerte para todos y nos vemos viendo, ¿vale? Venga. Adiós.